Regálame tu risa Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú y tú y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Y tú y tú y tú y tú Se mueren de celos Y tú 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 Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Haces que mi alma se despierten con tu luz Gracias por ver el video.